El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Tamaulipas está de fiesta porque la madre naturaleza le dio un respiro tras la prolongada sequía. Las lluvias que hoy azotan al estado, sin lugar a dudas puede provocar afectaciones. Sin embargo, se está convencido de que es más el beneficio que habrá de dejar a su paso la tormenta tropical Fernand. Por un lado, los campos volverán a florecer y con ello la producción de granos, que había registrado en maíz y sorgo, pérdidas en al menos una superficie de 50 mil hectáreas bajo condiciones de temporal. Sin perder de vista que para el sector ganadero ha sido devastador, luego de que en los últimos años el estado ha visto caer en un 35% el lato ganadero y esto se reflejó en 500 mil cabezas. Sin embargo, la lluvia traerá beneficio, pues espera recuperar en un amplio nivel las presas, además de los mantos freáticos, aunque esto no garantiza el suministro del agua a través de las redes hidráulicas. Caso concreto, Victoria. Sin lugar a dudas que San Isidro Labrador escuchó las plegarias de los campesinos, que cumpliendo con la tradición en tiempos de sequía, lo sacaron a los campos y le alzaron un altar entre los cultivos para que hiciera el milagro de la lluvia. Ahora sí, que haya sido el milagro de San Isidro o la temporada de huracanes, el caso es que el pronóstico de lluvias es muy alto y las expectativas es que azote la tormenta Tamaulipas y que solo deje beneficios. Está usted informado.